Hoy estamos suscribiendo estos importantes acuerdos que por mucho tiempo han venido esperando nuestros campesinos. Poder tener esos acuerdos de conservación, de conservar paga. Hoy también darle las gracias al presidente de nuestra república, doctor Gustavo Petro, por darle la oportunidad a estas familias campesinas de que puedan recibir estos importantes recursos. Veo que es la mejor manera de poder conservar nuestro bosque. Veo que hoy estos importantes recursos están llegando al territorio donde deben de estar. Porque aquí es donde conservamos, aquí es donde tenemos la fábrica de oxígeno que es letal para todo el mundo. Y hoy estos impuestos que los colombianos pagan para conservar el medio ambiente, no se están quedando en las grandes ciudades haciendo obras que generan más impacto, ambientan más contaminación, sino que llegan al territorio donde están nuestros campesinos, que es ahí donde necesitamos conservar nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Yo creo que es la mejor oportunidad y la mejor manera de buscar controlar la deforestación. Siempre lo he dicho, con el campesino es que se controla la deforestación. El campesino es el que conserva. Y este gobierno le ha dado la oportunidad con el Ministerio del Medio Ambiente a estos campesinos que ya están comprometidos hace tiempos, pero que nunca han tenido la oportunidad de tener un incentivo o un programa. Es un proyecto que nunca antes habíamos tenido la posibilidad de tener en nuestras veredas, en nuestras comunidades. Esto es de mucho beneficio para todas las familias que salieron beneficiadas en este proyecto porque por primera vez van a tener la posibilidad de manera directa, sin intermediarios, poder recibir estos importantes recursos que hoy el Ministerio del Medio Ambiente le está otorgando a estas comunidades, a estas familias que viven en estos territorios y que por toda su vida, por muchos años, ha venido conservando estos importantes bosques que tenemos en nuestra región.